Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín con ustedes, María Camila Salazar. Las gafas, el súper complemento para cualquier outfit. Yo creo que es algo indispensable. Hay de sol, hay gafas para fotos, entonces vamos a conocer un poquito sobre estas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Sebastián Montoya González de Óptica SMG y me encantan las gafas. Hay varios estilos en las gafas, que está por necesidad, por lujo y por moda. Entonces está por necesidad, que somos los que sabemos que utilizamos gafitas para leer, lentes, monturas. Por lujo, los que nos gusta pues como subir un estatus social o que se vea mejor. Y por moda, los que quieren su outfit, que están en el día a día, que les sale con la pinta, que se le dan los ojos y eso. Estas son unos estilos que es ahora como tendencia, que es colores pasteles y que se vean los ojos. Ejemplos de estas son de Bad Bunny, entonces estas se las puso él en un concierto, en la gira de él, pero no sé si en este color o en azul, pero entonces ya Bad Bunny ya coge esta marca Lowe y ya como se la pone el Bad Bunny, esto ya se vuelve tendencia. Estas por ejemplo son un estilo más ochentero, más retro, más tipo como el padrino. Las gafas no se prestan. Segundo, las gafas siempre se guardan en su estuche. Tercero, las gafas no se cuelgan aquí, ni en la cabeza, ni se guardan en el bolsillo, ni en una silla, porque se quiebran muy fácil, es un accesorio pues de lujo y de cuidado. Cuarto, siempre que se utilice las gafas cuando estés en el mar, en la playa o en piscina, limpiarlas con agua cristalina y limpiarlas con el pañito para que no le dé modo a los lentes ni hongos. Las gafas definitivamente algo que es súper importante y están mucho en tendencia. Nuestro invitado al día de hoy es Alfa y Omega, bienvenido. Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Alfa y Omega, eso tiene una historia muy bonita, ¿cierto? Porque cuéntanos un poco. Bueno, yo cantaba con un hermano que lastimosamente, pues por cosas de la vida, tuvo un accidente de tránsito y murió pues en el accidente. Inclusive pues me dejó muy impactado esa historia y a partir de ese momento mi vida cambió, dio un giro 360 porque es un ángel que está allá en el cielo, pues como que me ayuda siempre y me da la mano y hemos hecho yo creo que historia en ese momento en la música porque gracias a lo que pasó, pues eso me motivó mucho a seguir adelante, seguir adelante, no renunciar por el sueño que teníamos los dos y bueno, yo creo que hoy en día hemos hecho cosas muy importantes en la música, gracias a Dios. Claro, es una fuente de inspiración. Yo quiero saber, ya que tú eres artista también, ¿cómo se complementa el mundo de los artistas con el mundo de las redes sociales? ¿Qué tan importante es la red social para un artista? Bueno, hoy en día las redes sociales son fundamentales, especialmente para los artistas, estamos hablando de esta plataforma de TikTok, se ha recomprado que ya TikTok pega artistas y las redes sociales obviamente es muy importante porque es como un contacto directo y ya usted, o sea, el artista que diga que necesita plata para pegarse, pues se está mintiendo hoy en día, las redes sociales es una herramienta súper poderosa para los artistas que puede que no tengan el presupuesto que necesitan para promocionar su música, pero para eso están las redes sociales también. Usted hace un trabajo muy difícil, que es un trabajo bastante complejo, que es el tema de promocionar artistas permanentemente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se establece la promoción? Bueno, nosotros hacemos la promoción por etapas, obviamente un artista tiene su público, entonces por decirlo así que es de Medellín, entonces nosotros arrancamos por Medellín, sectorizamos todas las campañas en Medellín, iniciamos por decirlo, son tres campañas, hacemos una de redes sociales, una campaña en plataformas digitales que también son súper importantes hoy en día y los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, esa es como la exposición que se le da y todo obviamente con un proceso, o sea, de a poco, no uno irse por todo el país, sino que de a poquito seguir haciendo el artista la carretera, como dicen por ahí. Mucha suerte con todos tus proyectos, gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece.